Música Bueno, ya está cada día más cerca el viaje a Guayaquil, ¿qué expectativas hay? Las expectativas dicen que ese viaje va a ser mucho bueno, ese viaje va a ser para poder viajar, para poder mostrarnos, es un buen campeonato de la juventud y ahí nosotros nos vamos a poder mostrar. ¿En qué posición estás jugando? Yo juego de dos puestos, juego de back central y también juego de delantero. Ah, ya, o sea que multifuncional. Sí, pero últimamente me están poniendo de back porque me estoy parando bien abajo y estoy dando juego al equipo. ¿Y qué dicen en tu casa, en el barrio, que vas a viajar a Guayaquil? No creían que iba a viajar, pero estaba haciendo, le dije a mis padres y mis padres me están apoyando con el viaje para poder mostrar. Ok, entonces te deseamos suerte y ojalá que traigamos una copa para el Perú. Ya, gracias, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!